Mientras en el mundo las autoridades de las naciones más afectadas por el coronavirus toman drásticas medidas y restricciones de manera coordinada para frenar la propagación de la enfermedad, en Colombia asistimos hoy a una insólita situación que tiene al país confundido. Sí, señor, y como si no fuera suficiente con la incertidumbre que genera el COVID-19, esta tarde se presentó una situación que nadie entiende y que tiene a todos preguntando a quién se le debe hacer caso. Sí, señora, pues el gobierno nacional expidió un decreto en el que desautoriza a los alcaldes y a los gobernadores que adoptaron el toque de queda y otras restricciones en sus ciudades y regiones. Mientras unos y otros dicen tener la razón, el coronavirus avanza en Colombia y hoy ya son 93 los casos confirmados, entre ellos el de un niño de 9 años. Noticias Caracol los acompaña para llevarles toda la información y la orientación que sobre este delicado tema nos dan los expertos que hablan con la doctora Fernanda Hernández. Estamos en vivo en varios puntos de Bogotá y del resto del país. Precisamente, Malú, para conocer los detalles del decreto del presidente Iván Duque que desató la polémica alrededor de las medidas regionales, vamos primero con Rubén Darío Bayona a la Casa de Nariz. Sí, señor, y le preguntamos, Rubén, ¿cuáles son los detalles del decreto? Buenas noches, María Lucía y Jorge Alfredo. Los detalles de este decreto es que el orden público lo manejará el presidente de la República, Iván Duque, para manejar la emergencia registrada por el COVID-19. De esta manera, deja sin efectos las medidas que han tomado algunos mandatarios locales y departamentales como los toque de queda porque prima la decisión del presidente de la República. Cualquier medida que vayan a tomar los mandatarios locales deberá ser coordinada con el gobierno nacional. Quien no lo haga se expone a las sanciones a que haya lugar. El control del orden público para enfrentar la pandemia del COVID-19 estará en cabeza del presidente de la República, Iván Duque, por encima de las decisiones que hayan tomado los mandatarios locales y departamentales, lo que significa que los toques de queda decretados por varios alcaldes y gobernadores quedan sin efecto según el decreto. De acuerdo con la propia constitución, tienen que trabajar armónicamente los tres niveles, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel local. Y en lo que tenga que ver con decisiones que vayan en contravía de esta determinación, por supuesto que prevalece esta decisión. La medida contempla que los mandatarios deberán informar al Ministerio del Interior cualquier medida que quieran tomar. Aquí no podemos actuar por pedazos sino coordinadamente y ellos llamarán a presidencia de acuerdo con algunas medidas que quieran tomar, pero la cabeza es el señor presidente de la República. La coordinación institucional fue planteada por el presidente Iván Duque a los alcaldes y gobernadores durante la explicación de las medidas de la emergencia económica. Aquí no estamos en competencias de medidas, aquí no estamos viendo quién saca una medida más fuerte, más audaz, no, aquí estamos trabajando todos coordinadamente. El decreto establece que si un mandatario local o departamental desacata la medida tendrá las sanciones a que haya lugar. En el caso de Bogotá, lo que nos ha señalado la Casa de Nariño es que la administración distrital sí comunicó al presidente de la República, Iván Duque, pero que a la luz de este decreto lo que hay que hacer es coordinar y que el gobierno nacional tendrá la última palabra sobre esta medida de este simulacro de aislamiento preventivo que se haría este fin de semana en la capital del país. Desde la Casa de Nariño, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.